12 reglas para el parque acuático de la feria de AMI TV Bienvenido a la feria de AMI TV Primero lo primero, siempre bañate antes de entrar a las piscinas y especialmente después de haberlas usado Algunas otras reglas importantes para el parque acuático son Está prohibido nadar a la hora del almuerzo Por eso tenemos cubetas de carnada Está prohibido salpicar Si empiezas a cerrar los trados de abajo, tu mejor opción es hacerte el muerto y esperar a que pierdan el interés Está prohibido orinar en la piscina Atrae a los más valientes Si te quedas atrapado en la piscina después del horario de cierre no trates de salir por la cubierta por la fuerza La colocamos para mantenerlos adentro Tendrás que encontrar una solita por medio de los canales Por favor, no te preocupes si pierdes cámaras, sandalias, niños Losiones de bronceado o gafas para el sol Se venden reemplazos en la tienda de regalos La piscina de olas fue diseñada específicamente para distorsionar cualquier imagen en el fondo de la piscina Así que, por favor, no uses hasta abajo Incluso si puedes contener tu respiración lo suficiente como para ir tan lejos No te gustará lo que verás Si ingieres agua de piscina accidentalmente, no te preocupes No vayas a casa ni a un hospital Contamos con un centro de primeros auxilios en las instalaciones Recibirás tu tratamiento ahí Si escuchas pies deslizándose por el área sombreada de la piscina infantil Evacúa la zona con calma y sin demora No son niños Por favor, resiste el impulso de pasar tus manos por el agua cuando estés cabalgando el río perezoso Está absolutamente prohibida la entrada de mujeres embarazadas o infantes a la piscina en cualquier momento dado Hemos visto lo que pasa cuando un huésped puro es infectado Estamos conscientes de las fugas por la ranura en el fondo de la piscina honda No investigues la ranura Es mucho más grande de lo que parece Aléjate del tubulán gris en el extremo lejano del parque La compañía que se encargó de la construcción de nuestras habitaciones construyó todas Menos esa